¡Adiós! Gracias al Bridge Brave Souls Estamos aquí hoy leyendo Spirits are forever with you Con nuestro invitado especial Ken Shirosama Muchísimas gracias, gran fan de Ay, el aporo grans Fornicadas Vamos a continuar, gracias Bleach Brave Souls Por traernos este contenido Aquí nos vemos y aquí nos hemos visto Con Camp Fear Your Own World Descubriendo y disfrutando mucho más contenido de Bleach Así que, vamos a ello Bleach Brave Souls Con cariño, amor y pasión Spirits are forever with you Libro 1, capítulo 6 Instituto de Investigación y Desarrollo El instituto está muy dañado La cuarta división ha llegado Para ocuparse de los investigadores heridos El parecido a Sayel No se ve por ningún lado El juicio de Mayuri se ha suspendido Él y Nemu La había llevado por el ajuste Están de vuelta en el instituto Mayuri está hablando con Agon Akon se disculpa por el daño Pero Mayuri solo quiere respuestas Oh ¿Y por qué el enemigo no los acabó? Akon responde que es porque Él, parecido, tuvo una reacción extraña Cuando encontró al espécimo 30 minutos antes Todos los investigadores habían sobrevivido al ataque del arranca Él los alaba Parece que no eran tan no combatientes como había asumido Se asegurará de estudiar sus cadáveres más tarde Pero él tiene algo más que priorizar El río Camacho camina hacia un tanque con forma de filar El espécimen que está buscando está flotando en un fluido luminoso Por lo general, cuando un arranca muere después de ser cortado con una zampocot Su alma se purifica y su cuerpo desaparece Mayuri hizo un dispositivo especial para evitar esto Permitiéndole preservar sus espécimenes El hombre se ríe cuando finalmente ve al espécimen Esto coincide con los datos de grabación de los espíritus de mis insectos Una mirada tonta quedó en mi cara Sin darse cuenta de mi propia muerte Se vuelve hacia los investigadores y agrega ¡Alégrense! Tienen la rara oportunidad de ver la fusión de un alma y un cuerpo Que murieron una vez Luego sumerge su mano en el líquido y toca al espécimen No pasa nada Él maldice a Mayuri De haber hecho algo Alcanza su espada Listo para desquitarse con los investigadores Pero se detiene Siente el reyacho del hombre que cortó a Noitora y Yami No quiere enfrentarse a esa bestia en su condición actual El Ryoka se mezcla en el aire y desaparece Junto con el despecie Al mismo tiempo hay un ruido atronador Tiempo presente Habiendo escuchado a Akon volver a contar los eventos Mayuri rechina los dientes En otras palabras El capitán Zaraki fue quien destruyó el muro Se suponía que la onceava división estaba cerca de las puestas Sin embargo Zaraki probablemente se había perdido de nuevo Había visto la explosión y se había dirigido hacia el instituto Mayuri pregunta si la ranca se mezcló en el aire De la misma manera que la mujer enmascarada en Karakura Akon dice que a juzgar por las imágenes de la mujer es lo mismo Y pregunta si Mayuri sabe que era el Ryoka Mayuri dice que puede adivinar pero Sin embargo espero que mi suposición sea incorrecta Sociedad de almas en algún lugar del 6 de fe Kyoraku Shinsui la ve parada cerca del pequeño refugio donde Ukitake Yushiro El capitán de la 13ava división que sufre de una enfermedad pulmonar bien de descansar Ukitake no había asistido a la reunión de los capitanes de emergencia debido a su salud Kyoraku planeaba controlarlo y si es posible discutir cosas El capitán comandante Yamamoto había informado a los asistentes Que ahora se les permitía usar todos sus poderes y llevar su Zanpakuto en todo momento Una calavera blanca cubría el lado derecho de su cara Un arrancar Kyoraku baja a su Reiatsu lo más bajo que puede para pasar desapercibido Él decide esperar y ver que hará ella Pero siente curiosidad y cautela por lo tranquilo que es su Reiatsu Todo en la sociedad de almas está hecho de Reishi La suya era tan tranquila como la de una linterna de piedra o un árbol ¿Está perdida, señorita? Ella se vuelve hacia él sorprendida y al mismo tiempo El tipo de Reiatsu que normalmente esperarías de un arrancar se levanta ahora Tú eres... Eres la persona que estaba con Kuroyashiki Kenpachi-san en ese entonces, ¿no? Sus palabras sorprenden a Kyoraku Ella comienza a derretirse en el aire Yo... Lo siento El paisaje era tan hermoso que me conecté involuntariamente con él Ahora desaparece, así que por favor no te preocupes por mí ¿Por qué ella conoce a Kuroyashiki? Sin embargo, la mujer ya se fue antes de que él pudiera preguntarle Pukitake empuja la pantalla de bambú que lo separaba a un lado y llama a Kyoraku ¿Kyoraku? ¿Qué pasa? Pensé sentir un arrancar por un segundo Kyoraku dice que no es nada Y realmente espera que no sea nada Pero tiene un mal presentimiento No por el nombre de Kuroyashiki Kenpachi Sino porque recuerda al hombre que había matado a Kuroyashiki CDT Norte Puerta... Puerta negra rígida, digamos Black Ridge Gate Unos pocos pícaro y Shinigami están en batalla cerca de la puerta de Black Ridge Los Shinigami sospechan de la rapidez con que estos arranques parecen sanar Caen cuando se cortan, pero luego se ponen de pie nuevamente como si nada hubiera pasado después de un corto tiempo Los pícaros de repente dejan de pelear Se dan cuenta de que de repente hay muchos menos hilos dentro de las paredes La dama enmascarada debe haberse ido Algunos pícaros quieren continuar jugando con los Shinigami Pero el pícaro con el auricular les recuerda su carrera con Don Kanonji Y usan sonido para irse Mientras tanto, los Shinigami reciben la noticia de que Saraki se dirige hacia ellos para enfrentarse al enemigo Pero el enemigo ya se fue Saraki no va a estar feliz Prisión subterránea, nivel más bajo Octava prisión, el Mukern Oscuridad En todas partes Hacer que pierdas el sentido de lo que queda Derecho, arriba o abajo Esta es la prisión llamada Mukern Solo había unos pocos prisioneros ahí Pero aún así, la sociedad de almas conservó este espacio a toda costa Hacer que sus criminales no puedan sentir el mundo Y al mismo tiempo esconder a sus criminales del mundo Para que sean olvidados Para convertirlos en seres que no existían Apenas había nadie en la sociedad de almas que supiera quién era el primer prisionero del Mukern Y si esa persona todavía existía Pero muchos conocían a su último prisionero Aizen Shosuke Un Shinigami sin embargo Rey de los Hollow El traidor que intentó atacar al Rey de las Almas Inmortal gracias al poder del Houyoku Y ahora encarcelado en Mukern Sus extremidades, ojos, oídos, boca La sensación del tacto Todo había sido atado y sellado Pero una parte de sus sentidos se liberó de repente Se quitó parte de la tela que cubría su rostro Liberando un ojo Una oreja y su boca Su ojo libre vio oscuridad Pero no pura oscuridad En este lugar donde no debería haber luz Había una linterna encendida brillantemente frente a su sedillo También había un hombre parado al lado de la linterna Y ninguna de estas cosas parecía suspender a Aizen Y aunque una persona normal hubiera necesitado varias horas Para recuperar la capacidad de hablar correctamente Después de haber sido sellada durante más de un año Aizen habló con calma ¿Debería sentirme honrado de poner mis ojos en un prisionero tan importante? ¿Cómo debería llamarte? ¿Tu nombre real, Asashiro Souya? ¿O el título otorgado al Shinigami más fuerte de la sociedad de almas? El octavo capitán de la onceava división Asashiro Kenpachi La mujer parada detrás de Asashiro Encuentra la calma de Aizen hilarante Ella sugiere quitarle el Houyoku Asashiro le dice a la mujer que se quede callada Y le dice a Aizen que no tiene interés en el Houyoku Ni en los crímenes de Aizen Simplemente quiere preguntar sobre el exterior Aizen pregunta por qué ¿Puedes ver todo el Seiretei? Incluso mientras estás en el Houyoku Eres un hombre en quien incluso las ilusiones de Kyoka Suigetsu probablemente no funcionarán ¿Qué podría decirte? Asashiro permanece en silencio Pero la mujer se ríe Diciendo que le tomó a Asashiro dos días para ver A través de la ilusión de Suigetsu Él había murmurado Algo es extraño todo este tiempo Él la vuelve a silenciar Y repite que quiere saber sobre fuera del Seiretei Y también quiere preguntar sobre la derrota de Aizen No había esperado que perdiera contra Kurosaki Ichigo La mujer interrumpe nuevamente Ella dice que Asashiro había predicho Que Aizen sería detenido por la división cero Pero nunca llegó a ese punto ¿Estás avergonzado de haberlo entendido mal? ¿Mi derrota? Si recuerdo lo desordenado que estaba mi corazón en ese entonces Puedo decir que la derrota en sí misma fue una experiencia significativa Deberías experimentarlo una vez Asashiro no está de acuerdo con las palabras de Aizen No ve ningún mérito en experimentar la derrota Pero no lo discutirán más Ya que a él no le interesan las conversaciones sin sentido Aizen dice que responderá las preguntas de Asashiro Asashiro le agradece Después de todo Esto no tiene ningún mérito para Aizen Pero Aizen no está de acuerdo Por el contrario Predecir tus acciones y su resultado en función de tus preguntas Servirá como una buena manera de matar al tiempo Después de obtener respuestas a todas sus preguntas Asashiro desaparece fundiéndose en el aire De la misma manera que la mujer enmasquerada Y el parecido a Asahiel lo había visto Aizen cierra los ojos con una leve sonrisa en su rostro Imaginando el resultado de las acciones de Asashiro El Muken vuelve a ser un lugar de oscuridad absoluta Una vez más YOKOSO La siguiente parte pronto Que si no se enfría Si, si Nos cuadramos con Zulean Y les damos más jugo De Spirit Shark Forever With You Muy pronto chicos Hasta la próxima compañeros Muchísimas gracias a todos Y muchísimas gracias especiales a Kenshiro Gracias por este rato No, no, no A tú Bye 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 Que les vaya bonito Sayonara Bye 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 Gracias.